De muy niño ya soñaba con ser grande la vida Sin imaginarme a esa edad lo que con el tiempo vendría Pues a mí 17 años de vida Un golpe muy fuerte me daba la vida A buscar lo que cuando de niño yo quería Me cambió la suerte y a la cárcel yo caía Pacacuara, Michoacán es donde pasaba mi infancia Y aunque no soy de problemas pero sí buscarle a ella No sé si sea suerte o porque yo me la he rifado Pero quiero contarles que traigo un fuerte respaldo Saludos a mis primos, al mayor también el mismo Afinarte la empresa y somos el mejor equipo Pero del pasado solo me quedan recuerdos Ando con más cuidado y trabajando en lo derecho Al lado de mis primos que mucho yo los aprecio Me dieron el tirón cuando yo me encontraba preso Y desde Santana para todo el mundo entero Mi apellido les dejo Magallón me les presento ¡Adiós! 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 ¡Adiós!